¿Qué tal? Estoy dentro de la pantalla Aquí TKVK jugando a Grand Theft Auto V y estamos en un nuevo vídeo De una carrerita Que se llama Verosidad Verdosidad Verdosidad, creo Así que, pues nada, vamos a ver Que tal nos sale la carrerisu Y pues eso No sé si la he jugado ya Pero bueno, somos 8 personitas No somos mucha gente Pero bueno, la verdad es que Me pillan el nero Pero la verdad es que, no sé 8 personas no está tampoco tan mal, ¿sabes? O sea, está bastante bien Y si quedas primero de 8 personas También está muy bien, ¿sabes? Así que vamos a intentar quedar en la mejor posición posible Y verdosidad Bueno, verdosidad, ya sé por qué se llama verdosidad Porque está todo verde Que ha creado esta carrera Fuma mucho Mucha amarilla, mucho verde, en fin Vamos Ya me habíais entendido Con lo de fuma mucho Así que no sé No sé por qué he hecho mucha amarilla y tal Pero no Total, ya me habíais Vamos Es todo verde y negro Parece el ¿Cómo se llama? ¿El joker? No Vale, cuidado No sé si la ha jugado Creo que no O sea, la guarda Sí que la ha jugado Pero no sé si la ha grabado No, guarda No la he jugado, creo No la ha jugado esta Esta sí que no la ha jugado Madre mía, vaya hostia Yo pensé que Vale, no me pilla el otro Bueno, sí que me pilla Pero me tardará en pillar O sea, iremos a la misma Espero que llegue, ¿no? Vale, sí A la misma velocidad Y después ya yo pillaré velocidad Como digo Y como estáis viendo, ¿sabes? Ojo que el centorno No sé si era un boosteado O no, tío Porque corre un huevo Y el centorno no lo entiendo O sea, cuesta Dos millones menos Literalmente Dos millones menos Que el proto Y corre Un tercio menos, ¿sabes? Bueno No, joder No tan poco, ¿sabes? Un sexto menos Un sexto Madre mía Matemático me llamaban, ¿sabes? Diez adelantamientos Madre mía No seré yo el adelantador Vamos Vamos por aquí Vamos por allá Y vamos a saltar En esta rampa Yo El yo Vale, no Saltamos Perfecto Porfabris Llega Vale, sí que llega Sobrado Aquí en minero En mi true fate Ole Agua, ¿qué opinas? No tu fate Como en la canción Agua, ¿qué opinas? En fin ¿Me habéis entendido? Seguramente Tengo igual Yo lo explico Porque soy Porque soy un explicador, ¿vale? En fin Vamos, vamos a ir Paramos de tontería Y vamos a seguir Coño Vale Caemos por el tubo Y vamos a ir por la derecha O sea, de izquierda Que no sé distinguir Madre mía Parezco retarde Vale, cuidado No, fuck Vale Creo que la había cagado Madre mía La velocidad Madre mía Guau, chaval Qué rápido vamos ¿Cuánto iremos? 300 kilómetros por hora Creo que al máximo Vale Vamos Vale He tenido que frenar Porque si no ahí me comía Toda la Lo que viene siendo la valla ¿Sabes? Vale Y Cogemos por aquí Y vamos Si vas por el lateral del tubo Vas más rápido O sea, si llegas por aquí Y vas por aquí Pues vas más rápido Así que voy a ir por el lateral Como digo Y Cambiamos de carril Perfecto Perfecto No Madre mía No sé cómo he hecho eso Casi Casi me salgo de la pista Pero no Madre mía Trambórico Vale Saltamos Gira 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 No No Vale Madre mía Cómo he controlado ahí Fast and Furious Vale Madre mía Corre un montón el Nero Nero corre un montón Y está personalizado al máximo Como dije en los anteriores capítulos Que utilicen Nero Otra vez en esta curva No, por favor Vale Gracias Bueno, en verdad no fue en una curva Donde me choqué Creo que me choqué aquí Creo No, aquí Aquí creo que me choqué Sí Me choqué ahí Ahí he visto las marcas de De las ruedas Vale Pues nada Le saco el segundo En 10 segundos Y yo creo que esto está ganado Si no me meto una buena hostia Ya sabes que dices Ostras Esto ha sido una buena hostia ¿Sabes? What the fuck Vale Pues vamos Esto me encanta Me está gustando mucho la carrera O sea La carrera me mola muchísimo Me ha molado muchísimo La verdad Tiene estas cosas Que se llaman O sea No sé cómo Looping World Rides What the fuck Vamos a llamarlas así ¿Por qué no? Y además La estética de la carrera Me gusta mucho Tiene bastante parte del circuito Lo que me gusta también mucho Y Los tubos Coges muchísima volucía Lo que también me gusta mucho Y además también Hay muchas rampas Como esta zona de rampas ¿Veis? Que es Vamos Saltas Intentas llegar Y después habrá esa rampa Que viste ahí arriba Pues bueno Pues bueno Pues bueno What the fuck Vale Pues bueno Vamos a continuar Saltamos con el turbito Cámara de acrobacia No la voy a poner Le he puesto un rato Para trolear En fin No se troleó una mierda Pero bueno Yo soy feliz ¿Vale? Yo soy feliz Dejadme todo Vamos a ir por la derecha ahora Ya que luego Pilla por la derecha Y es lo que queremos hacer Ups Vale Cambiamos por aquí Por la derecha No No Vale Uf Dios Madre 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 Como corre Corre una barbaridad Imaginaos el proto Es un poco más No se si es más rápido El proto O el trufé Nero La verdad Nueva vuelta rápida Récord personal Vale Vamos a intentar batir Mi récord personal Antes lo hemos hecho muy bien Pero no vamos a intentar batirlo ¿No? Como el que dice ¿Como el que dice? ¿Cuánto fue? Como el que dice Vamos a intentar batir huevos Qué cojones Vale, vamos Vamos, sin despegarnos de la pared Vale, perfecto, esto es en plan World Raid World Raid, ¿sabes? No World Raid Sino World Raid Me vuelvo inglés-alemán De repente, los alemanes Si no lo sabíais, tienen un acento más cerro La verdad es que no sé La verdad no sé qué acento tienen los alemanes En inglés, así que Bueno, yo creo que los alemanes Tienen el mismo acento que los ingleses Yo creo Es que, pero el alemán, o sea, el alemán Gritan, o sea, las palabras Son como que gritan, como los O sea, la pronunciación es así, parece que gritan Y parece que te están recayando, what the fuck O sea Algo así, no sé La verdad es que no sé, si eres alemán, sorry Pero es que es verdad, o sea Parece que gritan, tío No sé, me da la ligera Sensación, y los ¿Cómo se llaman? Iba a decir otro acento Pero no me acuerdo Ah, sí, los japoneses No, los japoneses, bueno No sé, los que hablan, bueno, sí, japoneses Parece que gritan también, pero no parece que gritan En plan recateándote, parece que gritan en plan Que las sílabas tónicas Son diferentes, o sea, en plan Como que vayas Como que vayas a buscar algo, ¿sabes? Y sonana, coño What the fuck Vale, vamos Y esto ya se va a acabar Dentro de poquísimo Así que estoy bastante happy Because I'm happy Igual, vaya Vaya, vaya En fin Vamos ¿Qué cojones, tío? Vale Pues nada Los tíos, a ver si me pillan ¿Cuánto? What the fuck Le saco 37 segundos Madre mía Y encima comentando, ¿sabes? Y eso que coment... No, vale Yo digo, no me jodas que no llego Y eso sin comentar Soy muchísimo Mejor O sea, imaginaos Si lo saco ahora O sea, no es por Por faltar O sea, soy el mejor del mundo No Si le saco ahora Esa barbaridad No, me voy a meter una hostia Me voy... Vaya hostia Chaval Qué tortazo me acabo de meter Espero... No me pillen Que no me pillen Tío, por fardar Por fardar Que no me pillen, por favor Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Gírate, gírate, gírate Gírate, gírate Gírate, gírate Hostia, tío Los tengo aquí Los tengo aquí Madre mía What? Qué liada, tío Qué liada Justo al final Me llegan a pasar Rompo toda la... No, no, no rompo nada Bueno Pues nada Me llegan a pasar Y yo me cago en todo Gracias por ver el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Comentarios, comentarios Suscríbete Si no estáis Dale like si te ha gustado Que sé que te ha gustado Así que lo agradeceré Suficientemente bastante Suficientemente bastante Si le das Madre mía Lo he dicho 20 veces Y ya no sé cómo decirlo Madre mía Y bueno, pues nada Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós